del segundo día del día lunes dice ven y mira dichosos son los justos que está reservado para ellos y escondidos y reservado en secreto para ellos mucho bueno mucho bueno para el mundo venidero y no hay lugar interno de todos esos lugares como lo que son sabido del secreto del todopoderoso ellos saben apegarse a él en cada día los adquisitos pegan a dios en cada día con el estudio de tu rey con las buenas acciones como está escrito ojo no ha visto algo como eso ni lo verán por eso pregunta qué quiere decir que están esperanzado que esperan eso y contestan es como si tú dices espera a y yo con las palabras y ellos y ellos que empiezan a hacer que empiezan a empujar para qué para entender los asuntos de los asuntos de y ellos tienen que ver los justos como comprender lo que le sucedió a yo empiezan a ser puntillosos y analizar y hasta a imitar los pasos de yo de yo para entender todo como debe ser para así conocer los caminos del todopoderoso esos caminos esos caminos en los cuales dios quiere que andemos esos caminos que circulan entre las esferas superiores y la santidad y estos que entran por todos los portones superiores y no hay nadie que reclame por eso dichosos la parte de ellos en este mundo y en el mundo ven y ven ven y mira Abraham vino él entró y empezó a comprender y a apegarse en el todopoderoso como debe ser como primero empezó actuando como debe ser buenas acciones desde el principio y después tuvo el mérito de esos días de circular por las esferas celestiales y de apegarse del lugar donde todas las bendiciones salen de allá como dice y Dios bendijo a Abraham en todo que es bajo Bacol que es con todo Col es el lugar en el cual se encuentra el río que de sus aguas no cesan jamás esas aguas de bendiciones jamás y espiritualmente hablando de ahí vienen todas las bendiciones dijo Rappi y ya ven y mira porque Abraham no quiso mezclarse verdad con las mujeres del mundo y no quiso apegarse a otros pueblos que sean esos pueblos idólatras por eso sus mujeres la mujer de su hijo la buscó entre los pueblos otros que no servían ídolos y que tenían buenas cualidades de hospitalidad y de servicio ¿por qué? porque de Abraham solamente él sabía la jojma la sabiduría él sabía cuál es lo principal cuál es la raíz para formar una familia y de de qué lugar salen de qué lugar se deambulan los espíritus de la impureza en el mundo por eso él prometió hizo prometer a su siervo Aliezer que no tomara una mujer para su hijo para Isaac de los otros pueblos sino que fuera a su familia a su familia que tenía su familia la familia de su esposa que tenían buenas cualidades Amén Amén Amén